¡Suscríbete al canal! Estoy acá porque vine a recibir el año nuevo con mi familia. Ayer fue 31 de enero del 2022 y hoy es 1 de enero del 2023. De hecho, les iba a grabar un pequeño videíto recibiendo el nuevo año, pero terminó siendo algo como más casual, algo como más íntimo. De hecho, estuvimos aquí en la alberca del Hotel Brindando, pero hoy inician los días de exploración. Vamos a estar varios días explorando lugares nuevos de aquí de Yucatán, mochileros, y se los voy a compartir a través de mis videos. Vamos a visitar lugares nuevos y lugares que ya habíamos visitado, pero visitando lugares nuevos. Por ejemplo, hoy vamos a ir a Homún, que es el que se le llama el pueblo de los más de mil cenotes. De Homún yo ya tengo un video, pero hoy vamos a regresar a seguir explorando cenotes, porque de verdad es imposible recorrer todos los cenotes en una visita. Y pues nada, hoy vamos a regresar. Es un video que les gustó mucho, así que le vamos a dedicar un día completo a seguir explorando. Estoy muy emocionado, mochileros. Es muy temprano también, son como las 7 de la mañana. Pues ya llegamos, mochileros. Vamos a bordo de uno de los bonitos y peculiares mototaxis de aquí de Común, donde uno de los dos pueblos más populares en el anillo de cenotes. Ya estamos aquí con Marcial. Si vieron mi primer video de Homún, el que grabé cuando hice el recorrido por todo Yucatán, él fue el que nos dio el tour acá por los cenotes de Homún. Ya nos tiene preparado un buen recorrido. Vamos a visitar algunos nuevos. ¿Cómo se llama aquí Marcial? San Antonio, es una antigua... Ex-hacienda ganadera. Este, por decir, hacienda pasó por tres dueños. El primer dueño lo tenía como hacienda ganadera. El segundo pasó a ser hacienda en Equinera, que fue mayormente la fuente de ingresos acá en Yucatán, que se le conoce como el oro verde. Y este dueño lo optó por el turismo, que lo dejó como cenote, y ya como hotel y restaurante. Y, por decir, este es el cenote que trabaja a las 24 horas. El único que sí cambiamos de precio, por decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, te cobran 50 pesos. De 6 de la tarde hasta allá más noche, 100 pesos. En este cenote es uno de los subterráneos, es conocido como el cenote de San Antonio, en el cual nos vamos a basar en nadar y conocer las dos cúpulas que están adelante. Si ustedes se aventuran a querer pasar, vamos a pasar la cabeza por mínimo un edificio pequeño y atravesando dos cavernas oscuras. Ya en esas lo vamos a iluminar con una lámpara. Este va a ser como más para nadar y conocer. El siguiente vamos a visitar, donde hay formaciones de exhalactitas, exhalagmitas y un poco de la cultura de estos lugares. Este es lo que se le conoce como el valle típico de aquí de la zona. Este es conocido como la jarana. Cuando se hacen las famosas bombas y chocan entre un grupo y otro grupo y dicen las bombas. Como una que dice, bomba, ayer pasé por tu ventana. Me dio un olor a jazmín. Asomé de tu ventana y era tu calcetín. Y te haga la bomba y vuelves. Vamos a bajar de frente. En esta parte, cuando viene la parte de aquí, vamos a bajarla de manera de frente, pero de ladito, pisando de lado. Sí, de ladito. Con mucho cuidado. Ya en la parte de aquí, cuando llegamos al primer descanso, ya vamos de frente. En la parte más abajo, cuidado con la cabeza. Esa es el cenote de San Antonio, uno de los cenotes subterráneos. Aquí, por ejemplo, avanzando un tantito, vemos lo que es la famosa noria. A eso se le conoce como la noria porque tiene forma de cacahuate. Al otro que viene redondito es al que se le conoce como pozo. De ahí metíamos lo que eran unas sodas con carril y sacábamos agua. Igualmente ahí entraba lo que era el tubo y se bombeaba el agua para saciar las de los ganaditos que había, ya que esto era una ex-hacienda. Ahí les va, mochileros. Fíjense, como ritual, todos los días, por mostrar respeto a los cenotes, que eran lugares muy sagrados para los mayas, el primer grupo de personas que ingresan acá a cenote hace como el ritual de respeto. es básicamente mojarte primero la cara y, si se puede, también el pelo. Para mostrar respeto hacia estos lugares que los mayas, les digo, los consideraban los lugares tal vez más sagrados, los consideraban también la entrada al Xibalba, que era el inframundo para ellos. ¡Suscríbete al Xibalba! Oigan, mochileros, la verdad estuvo increíble, de verdad es una experiencia que tienen que vivir. Cuando vengan aquí a Homún, traten de que el guía que los lleve los meta a uno que pasen por una cuevita. Hay varios, hay unas grutas, otros cenotes, que consiste en pasar un pedacito de piedra, hundirte un poquito, cosa de unos segundos, para pasar a otra caverna y de verdad está increíble. Y fíjense, ya estamos aquí con Marcial. Él fue quien nos dio el tour la última vez que venimos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, ahorita les voy a presentar lo que es este árbol, se llama la Xibalba, que acá lo consideramos sagrado, incluso para las fiestas tradicionales de acá de julio, que es de San Buenaventura, la hacemos hasta su posición. Entre todo el pueblo, cortan un árbol pequeño y la cargan de donde sea y la llegamos hasta el centro del pueblo. Sin embargo, los mayas antes los consideraban sagrados, le decían el árbol de la fertilidad. Se dice que para fertilidad se abraza una seiva. Sí, igual para... Ya vino más después de la conquista entre los españoles y los mayas, cuando empezaron a nacer los chamanes y todo. Que cuando la mujer no puede conseguir, viene, lo abraza y se le da el deseo. Igual, por si una persona que tenga algo, lo puede abrazar y se le puede conseguir. Miren, ahorita nosotros vamos a proceder a abrazar la seiva. Digo, yo no me puedo embarazar, yo no puedo conseguir ni siquiera abrazar una seiva, pero si vienen cuidaditos y van a abrazar una. A ver, vamos a abrazarla. Ya nomás. De hecho, mochileros, este, como dice Marcial, se consideraba sagrado para los mayas. Es una de las representaciones más sagradas para los mayas porque conectaba al inframundo con el cielo. También en las casas. Ya llegamos al segundo cenote, mochileros, y este se llama Chelpac y es uno de edad media aproximadamente. Fíjense, yo les había contado que los cenotes se dividen en tres, los más jóvenes, los de edad media y los más adultos. Y todo depende si han perdido su cúpula porque en realidad son cuevas de agua. Entonces, este árbol que tengo detrás de mí es un álamo. Este suele crecer arriba de los cenotes para que sus raíces bajen hasta la cueva y pues tomen el agua del cenote. Y las raíces de estos árboles generalmente también son los que tumban la cúpula de un cenote. Entonces, si uno ha perdido parte de su cúpula, se considera un cenote de edad media como este que estamos visitando. Hay unos que están prácticamente vírgenes inexplorados. En el video que hicimos la última vez exploramos uno que prácticamente estaba así sin descubrir, completamente virgen. Impresionante, vayan a ver el video, les dejo el link en la descripción. Esos son los cenotes considerados más jóvenes que prácticamente no han perdido nada de su cúpula y la entrada es prácticamente nula o si no, ahí al ladito de las raíces del álamo. Y también están los más adultos que son los que han perdido prácticamente toda su cúpula. Aquí nos vamos a echar unos chapuzones que dicen que hay unas plataformas muy buenas y también nos vamos a echar unos lonchecitos de cochinita pibil mochileros que de verdad aquí en Jomún la preparan espectacular. En todo Yucatán la cochinita pibil es de lo top en gastronomía pero aquí en Jomún también es muy muy buena la preparan demasiado rica. Y pues nada, segunda parada mochileros. Vean nomás mochileros qué lugar tan espectacular. El agua tiene un color de verdad que parece mentiritas. Parece cristal literal solamente con un azul turquesa muy muy bonito. Este es el causante de que muchos cenotes se descubran porque justamente este árbol la mayoría de las veces crece solamente en la entrada de los cenotes. Entonces dicen que donde hay uno de estos árboles también hay un cenote y justamente es porque lanzan sus raíces hasta abajo para poder tomar el agua de estas cavernas. ¡Voy yo! Fíjense mochileros la planta que tengo enfrente de mí es un Enequen. Yo les había contado por si no han visto mi temporada completa acá por Yucatán. A esto le llamaban el oro verde y es que la península de Yucatán el estado incluso en algún momento se independizó de tanto auge económico que tuvo gracias a esta planta. Se convirtió prácticamente en el lugar más rico del mundo en algún momento aquí en la zona cuando surgieron todas las enormes haciendas también estuvo la esclavitud todo gracias a esta plantita porque prácticamente antes de que existiera el plástico antes de que todo se hiciera con plástico se hacía con fibras de Enequen de aquí se saca una fibra es como un hilo y de ahí se sacaban cuerdas para los barcos se hacían bolsas se tejían zapatos pues prácticamente todo se hacía con el Enequen y les digo aquí Yucatán en algún momento fue el lugar más rico del mundo gracias a esta planta de aquí este es el cenote de Balmil que viene teniendo como significado Balmil lo que está escondido ya que este cenote fue descubierto hace apenas como unos 15 años y abierto al público como hace una próxima de entre 9 a 10 años que viene y que viene En la ciudad de Andalucía, en la ciudad de Andalucía, Oigan mochileros, yo estoy teniendo un bombardeo de recuerdos, pero vean, les quiero enseñar esto, esta impresionante estructura de estalactitas y estalagmitas ya unidas, esto probablemente podría tener miles de años mochileros, tal vez millones de años, se calcula que más o menos por cada centímetro de estalactita que se forma pasa un siglo, imagínense eso. Esto básicamente es agua filtrada que gotita por gotita va dejando minerales y se van formando estas estructuras. Si crece un centímetro por cada siglo, dense una idea de cuánto tiene este lugar, de cuánto tienen estas espectaculares formaciones. Por ejemplo, también acá ya tenemos una columna que ya se unió completamente la estalactita y la estalagmita y hay otras que están vivas, que siguen en su proceso de algún día dentro de miles o tal vez de millones de años juntarse. Esta de acá, por ejemplo, es una que pues sigue viva, sigue en proceso de formación y por favor mochileros, cuando vengan no las toquen. Es muy muy importante no tocarlas porque sus manos pueden contener bacterias, ácidos o también químicos que pueden dañar y prácticamente matar un proceso que lleva aquí miles o millones de años. Es muy importante respetar mochileros, de verdad. Si las personas que han estado cuidando estos cientos, tal vez miles de años y los gobiernos de los lugares nos van a dejar apreciar estas maravillas de la naturaleza, a nosotros como viajeros de paso lo único que nos toca es respetar y no dañar. Así que por favor no se lleven nada y por nada del mundo toquen una formación viva. También fíjense cuando vayan caminando porque en muchos cenotes también hay estalactitas vivas que siguen en proceso pero en el piso, entonces pues no vaya a ser que vayan a pisar una, por ejemplo esta desgraciadamente ya la pisaron, pero por ejemplo acá tenemos otras que siguen vivas. Vean nomás qué belleza. Por favor tengan mucho cuidado y de verdad respeten muchísimo los lugares, no se lleven nada tampoco. A esto se le conoce como las rebabas. Esto es cuando en vez de que la gotita, en vez de que gotee, ésta se escurre y ésta se van formando. Al igual se lleva un determinado tiempo para que éste vaya impresionado. Mira, estas fueron las pinturas muestras que fueron encontradas dentro del lugar. Esto, vamos a decirlo, que se plasmaban en la pared entre los siglos de guerra de castas cuando vivían los antiguos mayas en estos lugares. Estos lugares fueron como casa habitacional de ellos, en lo cual ellos como tenían como costumbre pegar lo que era la palma de la mano en la piedra y meter hierbas con un poquito de sangre, la embuchaban y escupían alrededor dejando la sombra de la mano en el cual se plasmaron estas huellitas. Esta es una de ellas. Al igual estas huellitas tienen un aproximado de 200, hasta hay algunas que llegan a tener 1200 años de antigüedad. Fíjense, mochileros, esta pieza también se encontró aquí dentro y pues como el guía decía, aquí se utilizó como casa habitación en algún momento y agarraron una estalactita para empezar a moler el maíz y poder vivir aquí dentro. Oigan, mochileros, pues ya nos vamos del cenote Balmil. No tienen idea de lo especial que es este lugar para mí, mochileros. Mi primer viaje en forma y uno de los grandes culpables de mi amor por viajar fue mi primer viaje a Yucatán. De hecho, lo tengo tatuado, lo voy a llevar en mi piel para siempre. Y si yo recuerdo un cenote en particular de ese gran viaje, de ese primer gran viaje que yo tuve, es este mochileros, el que acabamos de visitar. No tienen idea de lo especial que es para mí. Este lugar tiene un lugarcito especial en mi corazón. Y ni siquiera sabía que íbamos a venir. Yo ya ni me acordaba y cuando fuimos llegando lo reconocí y dije, no puede ser. No me voy a poner sentimental, mochileros, pero de verdad, qué bonito lugar. Es un cenote espectacular y tiene un lugar muy importante en mi corazón. De verdad, yo creo que va a ser mi favorito del día y qué bonita sorpresa. Además que ya descubrí por qué se llama Balmil, por qué vale mil. Mal chiste. Todavía nos faltan dos cenotes, mochileros. Sean bienvenidos al siguiente cenote, mochileros. Este es el cenote Cholul. Y por acá tiene una pequeña entrada. Guau, vean. Esta sí está bastante angosta. En la misma propiedad, mochileros, está este cenote que tengo detrás de mí que se llama Santa Lucía. Y es nuestro último cenote del día. Fíjense, algo bien curioso que me pareció muy peculiar es que la temperatura del agua de los cenotes generalmente es muy fría. Pero es al contrario de la temperatura que está afuera. Cuando más fría está el agua es cuando más calor hace aquí afuera. Y cuando más calor hace aquí afuera es cuando más calientito está el agua de los cenotes. Ahorita estamos en diciembre y anochece como a las cuatro y media de la tarde. Por eso nos venimos súper tempranito. Y desde como a las dos de la tarde empieza a ser un poquito de sereno, empieza a ser un poquito de frío. Entonces, infórmense bien en la temporada que van a venir porque aquí el clima está medio loco. Para que aprovechen todo el día. Vénganse bien tempranito y aprovechen al máximo todo el día recorriendo la mayor cantidad de cenotes posibles. Porque de verdad, o sea, yo creo que ni una semana basta para recorrer todos los que hay aquí en Homún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos nuestra ruta de cenotes por hoy, mochileros. Estuvo muy bonito. El último que visitamos me gustó mucho, pero me la quise llevar más relax. Casi no grabé y me lo disfruté bastante. De hecho, en algún momento se quedó casi completamente solo para nosotros. Y lo impresionante del último cenote que visitamos, ni se los enseñé, de verdad se me fue, perdónenme. Pero si lo visiten, fíjense, tiene pinturas rupestres y también hay una estalactita. De hecho, varias. Muy impresionantes que desde el techo de la cueva casi casi tocan el agua. Y hay unas que incluso le siguen hasta por debajo del agua. Se ve impresionante. Fíjense, si no quieren que les toque tanta gente, vayan a los que solo es un cenote por propiedad. Porque generalmente los que se llenan son los que en la misma propiedad hay varios cenotes. Porque las familias pues no quieren batallar mucho, no se quieren mover mucho. Entonces, si hay varios en la misma propiedad, pues esos son los primeros que se llenan. Y igual si quieren también evitar multitudes, vengan entre semana. Ahorita estamos en fin de semana y acaba de pasar año nuevo. Entonces, pues hay bastante gente. Pero aún así, o sea, son demasiados cenotes y nunca te va a tocar uno que esté así muy muy lleno de gente. Y pues nada, mochileros, venimos aquí a este restaurante que se llama Santa Cruz. Queda de paso y les voy a enseñar una buena comida yucateca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan mochileros, pues un éxito la comida. La verdad estuvo muy muy rica. Si vienen acá a Jumún, también acá preparan una muy buena comida yucateca. Pues aquí nos despedimos. Aquí vamos a terminar el tour de hoy. Y le quiero agradecer a Marcial, a Santos y a Ángel que fueron quienes nos dio el recorrido. Muchas gracias muchachos. No, gracias a ustedes por volver con nosotros. Y esperemos que se hayan divertido, les haya gustado todo el paseo. No, pues igual espero que les haya gustado todo y pues esperemos duernos pronto. Les gusta atenderles igualmente y espero que les guste el paseo. Pues ya estoy de vuelta en Mérida mochileros y solamente quería despedir este video. Imperdible no salirse en la noche a dar una vuelta por el centro histórico de la ciudad. Esta es una de las ciudades más bonitas y seguras de México. Y es imperdible salirte a buscar una marquesita por la noche aquí en Mérida. Yo ya me comí una, estuvo deliciosa y también recorrí las bellísimas calles que de verdad tan solo caminar por aquí es un espectáculo. Y pues nada mochileros, visiten Jomún, háganme caso, se va a convertir en un destino muy turístico. Aprovechen ahorita que prácticamente pueden tener todos los cenotes para ustedes solos. También renten mototaxi, por favor, ayudan a la economía local. Es toda una aventura andar en mototaxi, además de que los guías los van a llevar a los cenotes que más o menos se adecúen a lo que quieren. Porque hay unos que ofrecen ceremonias, hay unos que solamente es para nadar con plataformas, hay otros en los que hay cavernas. Y también les va a enseñar cosas que hay dentro de los cenotes. Muchas personas pasan por esos cenotes sin saber que hay fósiles o pinturas rupestres. Y pues nada, muy bonito día, estuvo espectacular. Yo me quedo muy feliz, Jomún es un lugar que yo podría ir mil veces. Todavía queda mucho por Yucatán, mochileros. Suscríbanse a mi canal, compartan mis videos y denle mucho amor a mi proyecto. Para poderle seguir creando más contenido como el que ven en mi canal. Hasta mañana. En el próximo capítulo. Hoy vamos a hacer una ruta muy bonita de zonas arqueológicas que se llama la ruta Puk. Los mayas tenían varios estilos arquitectónicos. Uno de los más importantes fue el estilo arquitectónico Puk. Les digo, la más importante es Uxmal, pero hay varias más pequeñas que también son muy impresionantes y es lo que vamos a hacer hoy. Y la joya de la corona de la PNA, mochileros, es este impresionante arco que tengo detrás de mí. Detrás de mí tengo el impresionante palacio de la PNA. Gracias. 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 Gracias.